Remedios caseros para los sabañones Rubicundez, hinchazón u ulceración de la piel, principalmente de las manos, de los pies y de las orejas, con arduo y picazón, causada por frío excesivo. Esta es la afección de los sabañones, para ello, hay remedios caseros como no. Circular con pimienta de cayana Para aliviar los sabañones Desde hace mucho tiempo, se los fricionaban con pimienta de cayena, que restablecía en pocos segundos la circulación sanguínea, con lo que el dolor se aliviaba casi de inmediato. Pero esto solo lo hacían si en la piel no había ningún tipo de herida o no se tenía alergia a la pimienta. Agua de apio Agua de apio Desaparecer los sabañones sin dejar rastro en unos días Gachas de avena Otro de los remedios antiguos y no menos espectacular para aliviar Los sabañones, consistía en hacer gachas con harina de avena. Cuando estaban templadas las pasaban a un recipiente y metían en él sus manos o sus pies. Cuando los sabañones estaban en las orejas, u otro sitio, se los soltaban a forma de emplastos. Atención, aviso de este video La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o violencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturopata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.